Nunca podré morirme Cuando salí de Cuba Desde mi vida, desde mi amor Cuando salí de Cuba Dejé encerrado mi corazón Mi corazón Late y sigue latiendo Porque mi tierra vida le da Pero llegará el día En que mi mano le encontrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida y dejé a mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón